Hernández manifestó que ante la falta de esta sala, los atletas de alto rendimiento estaban obligados a ir a Mérida. A la invitación que nos ha hecho el Instituto Municipal de Deporte por medio de su director, Junior Churio, pues hemos llegado nuevamente a esta sala para darle continuidad a lo que es la rehabilitación deportiva. El municipio necesita, desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando con este proyecto, con miras a darle importancia o incluir la necesidad del atleta en la rehabilitación. Lamentablemente no tenemos todavía una estructura acorde a lo que es la parte de rehabilitación y todos los atletas del municipio pues tienen que irse a rehabilitar en Mérida. Ahorita con esta nueva dirección pues hemos querido retomar lo que ya se había iniciado en la sala de rehabilitación, valga la redundancia, y darle esa continuidad a la rehabilitación de atletas porque es necesario que el atleta tenga un espacio donde rehabilitarse. Agregó que en la sala también se prestará un servicio social al público con algunas condiciones. Y también pues se va a aperturar, como dijo nuestro director, se va a aperturar al público, hay algunas condiciones pues que se van a manejar, pero también se le va a prestar un servicio social a la comunidad. Y bueno, estamos dispuestos a apoyar en lo que podamos, en lo que en nuestra área se refiere y bueno, darle a los atletas nuevamente esa atención, ¿verdad? Porque el atleta merece una atención diferente, es una atención especial. Y bueno, gracias a que nuestro amigo Junior nos volvió a llamar para que lo acompañáramos en esta gestión, pues estamos aquí con eso, la idea es trabajar, la idea es trabajar por el municipio, por nuestros atletas, que lo merecen y bueno, estamos a total disposición cuando lo necesiten y cuando lo ameriten. Al final agregó que realizan todo tipo de rehabilitación, postoperatorios, contusiones, golpes, esguinces, entre otras, relacionadas al área deportiva y por estos momentos funcionará solo en las mañanas. Adela Lozada, Noticias B.